¿Escuchaste eso? Hola, hola, buenos días. Ok, muy bien, por ahí veo, interesante, dice por ahí lo escucharon muy bien. Mire, increíble cómo el momento de la gestación en un elefante puede ser de 720 días en el vientre de la madre. Recuerde la fecundación interna, ¿verdad? El elefante sorprendente, correcto, a mí eso es lo que más me llamó la atención. Dígame, Ashley, por ahí, Ashley tiene, así, a viva voz, está atravesando este momento, ¿verdad? Ashley, cuéntenos, ¿vamos a trabajar libro? No, amor, no, no vamos a trabajar libro, no vamos a trabajar cuaderno. Bueno, el libro sí, 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 el libro sí lo vamos a trabajar, cuaderno, no, nada en el cuaderno, solo el libro. Así que eso sí tenemos muy importante. La rata, 22 días estar en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los datos muy importantes que vamos a conocer de parte del video. Observábamos también que se necesitan cuidados muy, como que muy minuciosos a la hora de que el embarazo transcurra bien, ¿verdad? Vamos a ver, bienvenidos, que vamos a aprender en esta clase. Vamos a identificar y explicar con seguridad la importancia de la atención médica que debe tener la madre durante el embarazo, durante el parto y el puerperio. El de la rata, yo lo sabía porque mi tío tiene unos hámsteres. Oh, excelente, 22 días. Imagínese usted rapidito nace, ¿verdad? Increíble la rapidez con que se pueden reproducir estos mamíferos. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a leer bastante. Me va subiendo la manita el que me quiera ayudar a leer, ¿verdad? Viernes 28 de mayo, el embarazo y el parto. Vamos a hablar de estos dos momentos. Páginas 68 y 69 de su libro. Eso es lo que vamos a visualizar. Si observamos, yo le comentaba en la clase pasada que si usted quiere visualizar cómo inicia el proceso del desarrollo en el vientre, el inicio de la gestación en cada diferente ser vivo, usted va a identificar que en algunos casos nos parecemos todos al inicio. Por ahí me decían, somos feos, dicen. No tenemos forma, somos amorfos. Mire, poco a poco va pasando el tiempo que lo vamos a aprender. Ya van saliendo como las manitas, se van desarrollando las uñitas, los deditos. Y es una maravilla, de verdad, que esto de la vida es una maravilla que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y en este caso, a las mujeres. Hoy vamos a aprender un poquito de todo lo que su mamá tuvo que pasar para que nosotros estemos acá, ¿verdad? Todas las mamitas hemos sufrido esto, tenemos este privilegio, ¿verdad? Y ahora usted se va a dar cuenta de lo que está pasando en el cuerpo de la madre. Muy bien, vamos a ver por acá. ¿Qué son los cuidados prenatales y por qué son importantes? ¿Por qué una mujer cuando está embarazada debe de visitar a su doctor? A ver, coménteme o escríbame. Mis, ¿qué opina del embarazo joven? El embarazo joven depende, ¿verdad? Muchas situaciones. Depende de la responsabilidad. Depende de las malas situaciones. Puede depender de lo que haya a su alrededor también. Pero una pregunta difícil. ¿Qué pasa con las madres jóvenes? Muchos inconvenientes, tanto en la salud y por lo que posteriormente viene y acude la responsabilidad, ¿verdad? No es lo mismo criar un niño a una edad que yo pueda estar apta psicológicamente, emocionalmente, económicamente, que alguien que tenga 12, 13, 14, que realmente pues está iniciando la vida, ¿verdad? ¿Del aborto? ¿Qué opinó del aborto? Pues me voy por lo de la Biblia. No matarás. Pero las circunstancias, indefinidamente, las circunstancias en que se haya dado ese aborto es de analizarla. El bebé no tiene la culpa, es un ser indefenso, es un ser que no pidió nacer, usted no pidió nacer, yo no pedí nacer, pero ahí estamos. Entonces, si no se da, no se tiene la capacidad para poder sostener esta vida, pues también está la adopción, ¿verdad? Mi mamá dice que cuando yo estaba en su pancita, daba muchas patadas. Y ya vamos a ver por qué. Y si es por violación, es ahí el problema. Si es por violación, se puede dar en adopción transcurrido el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver lo importante de que son los cuidados durante estos tiempos de la gestación, los nueve meses. Una señorita, una niña que por A o B motivo sale embarazada y no era su deseo, no matarás, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, podemos darle la oportunidad de que sea feliz esta vida en manos de alguien que sí necesita, ¿verdad? Alguien que sí lo quiere. Hay matrimonios que no pueden tener hijos también por A o B motivo y necesitan adoptar y podemos dar también eso, ¿verdad? Mi, si algún día me llevan a dar ganas de tener un hijo, probablemente adopte. No siento que pueda aguantar algún embarazo. Yo también lo decía, amor, pero mírenme, hoy tengo dos y dos bendiciones que los amo mucho. Así que yo decía eso también. Muy bien, veamos por acá. A ver, Rebeca Barca, ayúdame a leer, amor. Vamos a ver, active su micrófono, amor. Vamos a ver. El cuidado prenatal es más que solamente los cuidados de la salud durante el embarazo. Este incluye las consultas de salud y las pruebas prenatales. El cuidado prenatal puede ayudar al bebé y a la madre a mantenerse sanos. También permite al doctor prevenir y descubrir posibles problemas de salud antes cuando el tratamiento es más efectivo. El tratamiento temprano puede curar muchos problemas y prevenir otros. Ok, gracias, amor. Entonces, la importancia de los cuidados prenatales, por ahí muchas mamitas de ustedes han tenido hermanitos, ¿verdad? Han tenido niños hace poco. Hay quienes que no pueden tener, me comentan por acá, pero recuerden que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿por qué ellas tenían que acudir al médico? Porque estos cuidados van a prevenir, son de prevención para evitar cualquier problema de salud que pueda acontecer durante el embarazo y después del embarazo, tanto en la madre como en el bebé. Yo no quiero tener hijos, mucho molestan, dicen, ok, pero también son bellos. De verdad que pregúntenle a sus papás si están orgullosos de ustedes e indiscutiblemente una nota que se hayan sacado, indiscutiblemente la etapa que están pasando. Sus papás los aman y ahí están con ustedes, apoyándole y dándole lo mejor que ellos puedan dar. Recuerde que no hay un manual para ser un buen padre, ¿verdad? O sea, hacemos lo que realmente podemos y en nombre de Dios ahí vamos ayudándolos a criarlos, ¿verdad? Porque es difícil, es difícil, pero para Dios no hay nada imposible y les amamos. Así que por ahí pregunten, comenten con sus papás cómo se sienten de tenerlos, ¿verdad? Yo perdí un hermanito, murió en la pancita de mi mamá cuando yo tenía tres años. Mi mamá dice que me va a dar en adopción porque es mucho molesto. Sí, también viví eso. Hubo una etapa en la cual mi mamá me quería regalar y me quería ir a encerrar, pero no se dio. Bueno, muy bien. Veamos entonces qué es lo que pasa mes a mes durante el embarazo. ¿Por qué hay embarazos que se pierden? ¿Por qué hay bebés que no concluyen este periodo? Pueden ser por muchos factores. Pueden ser hereditarios, pueden ser algunas anomalías que se den durante estos nueve meses. Dígame. Sí, mi mamá no murió porque en ese tiempo mi mamá cuando estaba embarazada tenía pericos. Y dicen de que los pericos sueltan a algún polvito que le hace que el bebé muera a las embarazadas. Los parásitos o las bacterias que tienen las aves también. Ajá, eso. Correcto. Por eso le decía yo, durante este periodo es muy importante. Mire, tenga algo en cuenta y le voy a dar una visión diferente de lo que usted piensa a veces de su propia vida. Usted está acá con un propósito porque si usted, todo el embarazo de su mamita concluyó sin ninguna intervención, ¿verdad? Que algo pasara, usted está aquí por un propósito. Mire ahí la experiencia de Cami que su hermanito pues no concluyó la etapa de gestación por el motivo que nos comentaba, ¿verdad? Y usted y yo estamos acá y es porque tenemos un propósito que tenemos que hacer, ¿verdad? El perico le daba la vida a mi hermano. Ah, ok. Mis, ¿han hecho algo? No, amor, no hemos hecho nada. Mis, mi tía no podía tener hijos y ahora tengo un primo de cinco años. Ya, gracias a Dios. Ah, vaya, amor. No, no, no se preocupe. Hemos estado hablando acerca de este proceso del embarazo, ¿verdad? Ahora vamos a ver mes a mes qué es lo que ocurre en el cuerpo de mamá y qué es lo que está ocurriendo también con el bebé. Vamos a ver qué ocurre en el primer mes. Cami, leamos qué pasa en el primer mes, Camila. Primer mes de embarazo. En el primer mes de embarazo tiene lugar la fecundación tras la cual las células que contienen la información genética de ambos padres se empiezan a multiplicar para formar el embrión. Ok, gracias, amor. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el primer mes? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo de mamá y en el cuerpo del bebé? En el primer mes del embarazo ocurre la fecundación, ¿verdad? La unión del óvulo con el espermatozoide. Luego viene la implantación en el útero. Cuando ya se implanta este óvulo ya fecundado, comienza la reproducción o la división celular que menciona acá. Las células que contienen la información genética, tanto de mamá, tanto de papá, se van a unir para comenzarse a multiplicar y formar lo que será el embrión. Mire cómo somos al inicio. Mire, somos amorfos. No tenemos forma. Parecemos gosano. Exacto. Y si usted visualiza el primer mes, o los primeros días de gestación del pollo, de la vaca o de cualquier otro animal, usted va a ver que somos así, somos amor. El primer mes, dice aquí. Dice, ¿por qué hay mujeres que no piden, que no piden, que no pueden tener hijos? Porque hay mujeres que no pueden tener hijos. Es que depende. También está, bueno, en las chicas se da esto de la ovarios poliquísticos. Esto de ovarios poliquísticos es uno de los impedimentos que de repente dicen los doctores que cuesta que las chicas salgan embarazadas. Y hoy en día muchas de las señoritas o de las mujeres padecen de los ovarios poliquísticos, ¿verdad? Que de repente les viene su periodo muy fuerte y en una, ¿cómo se llama esta? Ultrasonografía se ve que cada ovario tiene varios, ¿verdad? Como no sé ni qué son realmente, como voy a buscar una imagen y se la voy a enseñar para explicárselas mejor, porque así con palabras no se las pudiera explicar para que la comprendieran bien. No sé si han oído de esta enfermedad, de los ovarios poliquísticos, los cuales tienen que tener un tratamiento, ¿verdad? Para poder salir embarazadas. O puede ser otra circunstancia por la cual no pueden tener hijos. Bueno, muy bien. Veamos con el segundo mes, Kaylee. ¿Qué pasa con el segundo mes? En la madre empezarán a ser más evidentes. Mientras tanto el embrión sigue creciendo sus órganos. Se está formando su corazón e incluso es posible distinguir su cabeza, así como sus incipientes, brazos y piernas. Eso de incipientes quiere decir que todavía no se distinguen exactamente los brazos y las piernas, ¿verdad? En el segundo mes ya la madre va a comenzar a sentir todos estos cambios, estos cambios hormonales, sentimentales también, ¿verdad? O sea, comienza a ocurrir todos estos cambios, tengo hambre, no tengo hambre, no tengo sueño, no quiero hacer esto. Todos esos cambios van a comenzar a darse, mientras que en el feto se va a comenzar o en el embrión se sigue desarrollando, ¿verdad? Se va a comenzar a formar su corazón ya e incluso se van a comenzar a visualizar lo que serán parte de las piernitas y las manitas. Por aquí tengo comentarios donde dice, espéreme, a mi mamá no le sirve un ovario, dice, incluso le habían dicho que no podía quedar embarazada. ¿Eso fue antes de usted o después de usted? Por ahí, el comentario, ¿antes de que usted naciera o después? A mi mamá le sacaron algo, ah, que ya no puede, no me acuerdo cómo se llama, el útero. Bueno, la matriz, ya no puede tener hijos, así que la matriz creo que le han de ver, mi mamá la otra semana. Eran los ovarios, creo, sí, creo que era eso. Bueno, es que yo sé que cuando tienen problemas también, porque la matriz se lo sirve para dos cosas, para atender al bebé y para atender cáncer, dicen los doctores. Entonces, se extrae la matriz y ya no hay donde se pueda desarrollar el bebé, ¿verdad? Dígame. ¿Qué no era que se cortaban las trompas de... Ah, ajá, eso es también un método de anticoncepción, ¿verdad? Donde se pueden cortar las trompas de falopio o se pueden amarrar, dependiendo. Pero es que ella menciona la palabra aquí, le sacaron. Entonces, si es sacaron, podría ser la matriz. Si es que los ovarios, sí, puede ser un método de planificación, ¿verdad? Donde se puede cortar o se pueden amarrar las trompas de falopio. Mi mamá la otra semana tendrá cinco meses de embarazo y el bebé aún no se deja ver. Es normal. Sí, amor, ya vamos a ver en qué mes ya se puede comenzar a notar, ¿verdad? Y por eso ya no puede tener hijos, dice. Mi tía va a tener un bebé la otra semana, nace. Mire, ya vamos a aprender acerca de eso entonces. A mi mamá cuando tuvo a mi hermana le daban náuseas los camarones. Ese es otro síntoma. Mi ya anhelo un hermanito. Ay, en nombre de Dios, amor. Si es de Dios, no importa. Para Dios no hay nada imposible. Recuerde eso, ¿verdad? Hay mujeres embarazadas que le dijeron que nunca iban a tener bebés y ahí están con sus bebés. Aunque tengo seis hermanastros, dice. Pero ella quiere su hermanito propio, propio de ella. Ok, veamos con el tercer mes. Veamos por acá. Veamos, tercer mes de embarazo. El estómago de la madre se empezará a notar. Las náuseas, por ahí las mencionábamos, las náuseas y los vómitos comenzarán a disminuir en algunos casos. Porque le comento que, como ejemplo, mi cuñada tuvo a mi sobrinito en tiempo de pandemia, ¿verdad? Ahora es más como que difícil llevar un embarazo a conclusión normal, ¿verdad? Como antes lo conocíamos. Ella pasó todos sus nueve meses vomitando. Créame que todo lo que comía vomitaba. Ella sentía un olor y vomitaba nada que al tercer mes, los nueve meses pasó vomitando. En lo personal, yo no sentí nada de eso. Yo no vomité, yo no me mareé, yo no sentí nada. Solo eran así como agruras, nada más. El embarazo de ustedes, pregúntenles a sus mamás, ¿qué sintieron? Porque esto puede variar. No todas las mamitas van a tener vómitos, no todas van a tener náuseas. Todas las mamitas de ustedes sintieron síntomas diferentes. Dice por acá, yo voy a tener un primo en julio, dice. Mi sobrina nació en tiempo de pandemia. Sí, esto es difícil todavía. Mi tía casi no tuvo leche para darle a mi primo. Ah, esa es otra circunstancia también. Creo que nunca me dijo, dice. Porque creo que comió coco, dice. Ah, ok. Vaya, dependiendo. Hablen con sus mamás, hablen, pregúntenle y vean qué sintieron. Dígame. Mis, tengo una pregunta. ¿Es cierto de qué es malo comer frijoles cuando uno está embarazado? No, no, no. ¿Por qué no? Dependiendo si el doctor le ha recomendado eso. Se supone que el coco es malo. ¿Por qué? A ver, cuéntame, eso es nuevo para mí. Porque a mí, a mi abuela le decía a mi mamá que no comiera coco porque se le corta la leche. Igual mi tía comió coco y casi no tuvo leche para darle a mi primo. ¿Pero ustedes comió coco? ¿Por qué comió coco? No consideren coco. ¿Qué pasó, dime? ¿La coca? Ustedes comen gallina. Coma de todo, dice. Ahora bien, eso puede variar. No podemos, perdón. Creo que le corté las palabras, Dimitri. No sé cómo pueden considerar coco. Coca-Cola es malo. Sí, pueden comerlo si consideren carne buena. Bueno, hablando ya de manera personal, ¿verdad? ¿Y la coca es mala en el embarazo? Sí, porque recuerde que quieras o no, el exceso de estas bebidas es mala. Los doctores en eso sí, cuando tiene su control, le dicen no coma mucha sal. La coca cola es mala. Recuerde que el bebé se está alimentando de todo lo que la mamita está adquiriendo también, ¿verdad? Si come mucho puede tener sobrepeso ella, no el bebé, ¿verdad? Porque se está alimentando la mamá, no el bebé. Entonces, vamos a decir de manera general, no podemos decir que los cuidados van a ser los mismos para todas. No podemos decir que las provisiones van a ser las mismas para todas. Sí hay que cuidarse, pero cada una tendrá, según su médico, las recomendaciones del caso. De ahí la importancia de que tengan un control. Dígame. ¿Sabe que mi mamá, cuando está embarazada de mí, solo pasa tomando Coca-Cola? ¿En serio? Ah, con razón. Ahora comprendemos todo. Ahora queda claro todo. No, amor. Es que vaya, sí, en lo personal yo tomé también soda. No es en exceso, ¿verdad? Pero sí, era algo que a mí me llamaba la atención. Cuando, bueno, por ejemplo, cuando fue lo de mi gordo, el más pequeño, yo no comí carne, yo no comí pollo, yo no comí, ahí sí voy con Dimitri, mire. Yo no comí nada de eso, no me gustaba. Solo comía fruta, fruta, fruta y fruta. ¿Y qué comía entonces? ¿De almuerzo, de cena? Fruta. Sí, tenía que nutrirse de carnita. Bueno, es que, pero mire, por eso le digo, cada mamá es diferente. Cada mamá ha tenido sensaciones diferentes, hasta los deseos. Ay, yo deseo esto, yo deseo lo otro. Cada una va a presentar de manera diferente esta etapa, ¿verdad? Quiero ver por ahí, mi mamá dice que comía mucho ácido, ácido, ah, cosas ácidas y elote. Ya ve, ay, lo ácido también, correcto. ¿Qué pasa en el cuarto mes? Veamos por acá, la madre probablemente que presente una extraña sensación de tener la nariz tapada. Esto es normal, en el embarazo se puede dar esta sensación, se le llama la rinitis del embarazo. Mientras tanto, en el feto se comienzan a desarrollar el cerebro, comienza a controlar ya todas estas acciones, los huesitos, los movimientos, ya se comienza a sentir en el cuarto mes. Débora, ¿qué pasa en el quinto mes? Hola, Débora. No, creo que se me fue Débora, me levanto la manita, pero no la escucho. Bueno, hola. Los órganos internos se moverán de sitio para hacerle espacio al bebé, a la vez que el útero empezará a hacer presión sobre la vejiga. En el feto, las áreas del cerebro especializadas en el sentido empiezan a funcionar. Ya pueden escuchar los sonidos que provienen del exterior. Ok, gracias. De ahí, la importancia de que se le hable al bebé, que se comunique, ya escucha. Yo les comentaba en la otra sección, que cuando yo estaba embarazada, más de alguna de sus vocecitas, mi gordo, recuerda, porque como con ustedes pasaban, ahí estaba yo con ustedes también. Entonces, todo esto, lo que es del exterior, ellos lo retienen, están escuchando, están poniendo atención, se pueden poner activos, dependiendo de lo que la mamita escucha, ¿verdad? Si hay muchas peleas, si escucha peleas, si escucha gritos, el bebé también lo va a ir percibiendo, ya su cerebro está controlando todo eso, ¿verdad? Dice por aquí, yo cuando nací tuve rinitis, puede ser por el clima, ¿verdad? El cambio del clima. Dice por acá. No, mis tengo rinitis. Tiene, ah, bueno. Tengo, yo tenía desde pequeña. También es del clima. Por aquí dice Kaylee que su papá también sintió síntomas cuando la mami estaba embarazada. Sí, también se puede dar que el padre tenga deseos, tenga síntomas, dolor de muelas, pero esto puede variar, ¿verdad? Por eso mi hermana está bien enojada, dice. Yo estuve en un, qué, espérenme, espérenme, no leí eso. Yo estuve, ah, en una incubadora, dice. ¿Por qué, Pamela? Nació antes de tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver por ahí, porque me están. No, mía, es que yo cuando nací, pues tragué un líquido, no sé qué. Entonces me metieron en un incubador y estuve aproximadamente dos semanas por ahí. Ay, sí, de líquido amiótico. Eso fue. Sí, esto, sí, esto fue en el momento del parto, ya en la salida, en la expulsión del feto. Pero pueden tener muchas complicaciones. Complicaciones, diga. Pero eso me afectó mucho porque padecí varios años de los sueñones. Sí, sí, mi hermano también le entró líquido amiótico en los ojos y él chiquitito, chiquitito, siempre teníamos que andarle cuidando los ojitos porque le agarraban infección. Mi gordo, porque yo no fui rápido al hospital, él se hizo adentro, todavía no había nacido y tragó de lo que él se había hecho. Entonces me lo tuvieron también, no me lo dieron al nomás nacer, sino que lo tuvieron en observación porque me dijeron los doctores de que podría tener complicaciones, ¿verdad? Entonces lo tenían que evaluar y revisar. Dígame. ¿En qué año estaba embarazada de su hijo? Fue en el 2015, algo así, bueno, en el 2014, por ahí, algo así. ¿Cuántos años tienes? Ah, tengo 58. No, 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 usted no. Dice su hijo. Vaya, espéreme, porque si no por el tiempo no vamos a salir. ¿Qué pasa en el sexto mes? Aparecen las estrías, mire. Y es probable que la madre note algunas molestias en los dientes. Aquí lo que nos comentaba Kaylee, no es normal que presente problemas de circulación en las piernas, que haya inflamación. Mientras tanto, dice por acá que el bebé comienza a parpadear. Las cejas y las uñas del bebé ya pueden distinguirse al sexto mes. Por aquí, en este mes, ya se pueden visualizar si va a ser niño, si va a ser niña. Algunos. Hay otros bebés que no se dejan ver si serán niño o niña, hasta ya casi que van a nacer, o si es posible, nunca se dejaron ver. Mi, yo nací el 23 de mayo, en el 2009, a las 12 horas con 5 minutos. Mire, bien lo sabe. Estoy perdidísimo. No, amor, estamos en la clase. No hemos trabajado el libro todavía. No se preocupe. Bueno, tengo un montón de mensajitos por acá, pero por cuestión de tiempo no les voy a dar lectura a todos. Yo sé que estos temas son muy importantes y me gusta también que ustedes sepan esos datos. Hablen con sus mamás. Es muy importante que ustedes sepan a qué horas nacieron, qué sintieron ellas, cómo les fue la hora de nacer, porque a la hora de nacer también es diferente. Yo lo besé, yo besé hasta los segundos y los minutos que nací, nací a las 12 de la noche con 5 minutos y 3 segundos. Uy, imagínese, 12 de la noche. Bien, bien, bien nocturna usted. Séptimo mes. Se intensificará los calambres menstruales, las constracciones. Recuerde que como el bebé ya está creciendo, va a empujar el corazón y la vejiga urinaria lo va a empujar. Por eso es que la mamá tiene como que muchas veces quiere ir al baño porque el bebé le comprime el corazón y se siente uno hasta más cansado. El bebé está ahí adentro y ha empujado los órganos de la madre. Dice que el corazón del bebé va a comenzar a bombear la sangre, su sistema circulatorio comienza a funcionar y dice que por primera vez el bebé empieza a abrir y cerrar los párpados durante el séptimo mes. En el octavo mes ya casi estamos completitos. En algunos casos el bebé puede comprimir demasiado la vejiga. Lo que decíamos que la madre tenga pérdidas involuntarias de orina. Se escape la orina porque el bebé está comprimiendo la vejiga, ¿verdad? Y está en constante movimiento. Dice que el bebé, los huesos del cráneo ya se habrán formado por completo. El cerebro, dígame. Sabe que yo fui el único niño en todo el hospital que nació. Cuando usted nació, de verdad, mire, dichoso entre todas. Hasta me querían robar una mujer porque el esposo le había pedido un niño y le salió una niña. Ya ve, eso es otra cosa. Mire, yo en lo personal también. Yo no me dormí, yo estaba pendiente. Por eso yo preguntaba, ¿dónde está mi niño? Pero cuando nació me lo enseñaron y me lo mostraron. Yo me grabé, como que tomé una foto de él. Y a la hora de que, como no me lo enseñaron, ¿verdad? No me lo entregaron. Eso también. Los robos antes, antes, eran muy, muy... ¿Qué pasaban, verdad? Por eso me imagino que sus mamás también estaban ahí pendientes de ello. Mire, dichoso entre todas las niñas, él, ¿verdad? Como siempre. Dice, mis, un día... Porque no hay, se confundían y cambiaban a los niños sin querer. También, eso me decían a mí también, correcto. ¿Qué pasa ya en el noveno mes? El embarazo ha llegado a su término. Los dolores de espalda y abdominales eran cosas del pasado. Ya van a comenzar las contracciones. Ya los músculos van a comenzar a empujar para que el bebé nazca, ¿verdad? Ya el cuerpo sabe que ya no puede estar ahí. Y el bebé tiene que tener esta posición para nacer. Mire, alguna complicación puede hacer que no tenga la posición para nacer. Y los doctores digan, ok, va a ser una cesárea porque no está en posición. Porque el cordón umbilical tuvo, se le enrolló en el cuello. Muchas complicaciones. Dicen, ¿qué es el parto? Estas son las definiciones. Ya voy a morir. ¿Qué es el parto? El parto es el, espéreme que no lo veo por acá, es la expulsión del feto hacia el exterior, ¿verdad? Es la salida del bebé. Esto es el parto. Definición del parto, la expulsión del bebé hacia el exterior. Y el final de la gestación, ¿qué es el embarazo? Es el periodo que comprende desde la fecundación hasta el nacimiento, ¿verdad? Ese es el embarazo. Y por último, el puerperio, por ahí puede preguntarle, es el momento en el cual se recuperan los órganos. Suele durar entre cinco a seis semanas. Un mes y medio para que se recuperen los órganos. Bueno, por ahí me querían dar su comentario. Ya voy. Esto van a completar en el aplico de la página 69. Estamos a dos minutos de finalizar. Dígame. Me dije que yo antes del parto natural quisiera una cesárea. ¿Por qué? No, porque dice mi mamá que grito mucho y yo me imagino, ay, qué feo se ha de sentir, ¿no? No, no hay que gritar, le aconsejan a uno que no hay que gritar porque, bueno, dicen las abuelitas. Ajá, dígame. Se ve de que a mi mamá le hicieron dos cesáreas, una mía y una de mi hermano. Y la de su hermano. Ay, ¿qué será mejor, la cesárea o el parto natural? Eso depende. Dígame que es mejor el parto natural. Sí, es que mire, las dos. Yo creo que las cesáreas porque hay muchos casos donde las madres han muerto por el parto natural. No quiero morir. No, pero recuerde, esto puede variar. Eso no es en todas. Ya va a terminar la clase. Sí, mire, estuvo interesante. Me falta una página de ejercicio. Se la voy a pasar, oigan. Porque sí, quiero dejarles esta parte. Esto, cópialo, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Antes de que termine esta otra parte. Se la voy a enviar a sus números para que lo puedan completar. Pero tranquilos. Esto, ahí estamos. Interesante clase. Chao. Cuídense. Adiós. Adiós. Que nos faltó hablar. Cuídense. Bendiciones. Lo quiero mucho. Feliz fin de semana para todos. A mi hermano y yo nacimos naturalmente. Adiós. Adiós, amor. Yo también. Eso, Sigüenza, que nacieron de manera natural. Mi hermana nació por cesárea, dice Valeria Sigüenza. Yo nací por cesárea, yo por cesárea. Vario nací.